Hoy vamos a preparar paté de atún. Para esta receta necesitaremos atún, queso de un pork y ketchup. Solamente son unos ingredientes muy fáciles y veréis que paté de atún más rico vamos a tener. A ver, para empezar la receta, cogemos el atún y con ayuda del tenedor vamos escurriendo muy bien el líquido. El atún tiene que quedar lo más sequito posible. Entonces vamos apretando y vamos eliminando el exceso de líquido. A continuación lo que haremos será añadirle la cantidad que os he dejado al final en el queso crema. Como les he puesto los ingredientes al final del vídeo en la cajita de descripciones. Y también le pondremos dos cucharaditas pequeñas de ketchup. Lo mezclamos todo muy bien. Con ayuda del tenedor vamos mezclando hasta que obtengamos una pasta. Y ya veamos que están todos los ingredientes perfectamente mezclados. Esto es lo que tenemos que obtener. En ese momento buscamos un recipiente a ser posible que pueda taparse. Y le añadimos poco a poco el paté dentro. Con la cuchara vamos llenándolo. Y cuando lo tengamos todo o bien le ponemos la tapa o bien lo taparemos con un filtro transparente y lo llevaremos al frigorífico. Un mínimo de un cuarto de hora. Tiene que enfriarse. Y así cogerá la consistencia adecuada. Así ponemos todo el paté. Y al frigorífico. Trascurrido ese tiempo. Solamente nos queda disfrutar. Untarlo en las tostas, en el pan, en los picos, en lo que se os ocurra. Está buenísimo, ya me contaréis. Me encanta leer vuestros comentarios. Si os ha gustado la receta podéis darle al me gusta. Suscribiros a mis redes sociales que os dejo en la cajita de descripciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.